Hola serie, histórica del clásico peruano, han jugado Sibia 371 veces. A ver, triunfo de Alianza Lima 142, triunfo de Universitario 124 y han tenido 105 empates. En su más reciente enfrentamiento universitario se coronó campeón tras vencer como visitante 0-2 al Alianza Lima. Ahí está, la serie histórica de estos dos grandes rivales. Y para seguir hablando de este partido y de la fecha del fin de semana, saludamos a José Aspillaga. ¿Cómo estás José? Bienvenido. Saludos José. Hola Mauricio, hola Cinea, un saludo por supuesto a toda la audiencia de Gol por Gol América. Sí, un clásico que se viene con el antepasado muy reciente de la final de noviembre del año pasado. De hecho no han pasado ni cinco partidos oficiales de cada club y se vuelven a encontrar. Este partido es una gran prueba. Vos decís que la herida está todavía, está ahí la herida. Por supuesto, en el caso de Alianza Lima está abierta y bueno, se puede pensar en este partido como una especie de revancha, aunque no es una final, por eso también la expectativa es un poco menor. Además de esto, es una gran prueba para los dos entrenadores, que no son del año pasado. Es una gran prueba y en el caso de Alianza Lima, para entrar más a detalle del club local, no va a jugar en Matute por lo que pasó de la luz del año pasado. Tiene un equipo fresco, tiene un equipo nuevo, tiene por supuesto sus expectativas de tener ahora sí un gran año y ganar el Universitario de Deportes, con un cambio importante en la defensa, que es el ingreso de Renzo Garcés y un regreso también importante, que es el de Arregui, que fue expulsado en la primera fecha y no pudo estar en la segunda jornada. Por el lado de la U también hay dos cambios importantes, entra Murrugarra en vez de Ureña, que fue expulsado la semana pasada y también un reemplazo importante por Izquierda, que entra Porto Carrero por Cabanillas. A ver José, sí sabemos que es un clásico sin duda alguna, pero ¿alguno de los dos llega como favorito en este momento? Es difícil determinar un favorito porque también el torneo está recién comenzando, creo que podemos ver el valor de Alianza en su frescura, en todo lo nuevo que tiene y se puede también encontrar un valor en Universitario, que es esta continuidad del proceso, más allá del nuevo entrenador, este equipo formado y ya que se conoce. Entonces va a haber una lucha entre lo nuevo y lo fresco y lo más formado con un proceso ya generado el año pasado. Para ver más, suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube.